Si no esperas lo inesperado, no lo vas a reconocer cuando esto llegue. Nuestro compromiso, nuestra obligación para con nuestro futuro es estar siempre atentos, estar siempre alertas a lo que acontece a nuestro alrededor e inclusive estar atentos, estar alertas a lo que pueda suceder. Cuántas y cuántas ocasiones hay cosas, hay hechos, hay acciones que se aparecen de repente y cuando eso ocurre, amigas, amigos, si no estamos lo suficientemente preparados para asimilar esas sorpresas investivas que nos llegan en cualquier etapa de nuestra vida, no vamos a poder reconocer lo inesperado si no lo estamos esperando, si no estamos ya preparados para cuando esas cosas inesperadas lleguen a nuestra vida. Por ello, si no esperamos lo inesperado, no lo vamos a reconocer cuando llegue a nuestra vida.